dejando con las clases que ya están en youtube de todas formas así como se los digo como como segredo es más rápido si ustedes se meten como al canal del del roger se meten al canal de que tienen youtube ahí pueden ver también todas las clases tanto las clases de hecho de todos los cursos para que revisen ahí pero de todas formas en cuanto a mí me envían los links yo voy subiendo el material a la plataforma para que sea entonces jóvenes de octavo básico y próximamente primero medio se ve la presentación sí muchas gracias sólo decir que uno no me diga si se ve o no se ve más de octavo básico nosotros estamos en la unidad 1 correspondiente a números y este ya es el último el último tema o parte del último tema que vemos que tiene que ver con las raíces y nosotros lo que vimos la clase anterior la anterior clase a fue como esta nueva operación se agrega a todas las operaciones que ya conocemos es decir la la operación de la raíz de aplicar raíces o del trabajo con estos radicales también que como se le conoce al concepto de trabajar con raíces pasa a ser una operación más que ustedes que ustedes deben conocer así como en su tiempo lo fue la suma de la recta la multiplicación y la división si todo ese tipo de operaciones a ustedes después se les presentó la potenciación que es decir esta escritura con exponentes y también ahora se les presenta o tal vez viernes en otros años el concepto de raíz no creo sino que es propio de este año y estamos entendiendo cuál es esta relación entre las raíces y las potencias porque parece que ahí hay una cierta relación que se da a la hora de yo calcular una raíz lo que vamos a hacer esta clase es conocer propiedades de las raíces que son súper sencillas pero tal como le he dicho en otras oportunidades son propiedades que se ocupan durante el resto de los años que vienen y que trabajamos con matemática es decir son tan fundamentales y tan importantes que uno las sigue utilizando en cursos superiores y por eso es súper importante no sólo verla sino que es saber utilizarla porque en la medida en que yo comienzo a utilizar estas nuevas herramientas es que después para mí es mucho más natural cuando yo vea estas propiedades pero con otros tipos de números porque tanto las propiedades de las potencias como de las raíces se siguen utilizando sólo que van cambiando el tipo de número con el cual las vamos utilizando pero las propiedades se conservan dicho eso lo que vamos a ver es reconocer las principales propiedades de raíces es el objetivo de la clase del día de hoy siempre reitero que si voy muy rápido por favor me digan si porque no tengo la retroalimentación no veo que tan rápido estoy hablando que tan rápido estoy avanzando las diapositivas entonces por favor interrumpan y la gente que no tiene micrófono si es que hay alguien que tiene micrófono y ve que alguien escribió el chat por favor me avise que yo no veo el chat porque sólo veo la presentación en mi computadora si no tengo acceso como al chat de forma inmediata dicho eso comencemos con la clase ya nosotros la clase anterior lo que teníamos es esta nueva notación de esta nueva operación que estamos realizando esta operación es llamada con radicales y que tienen esta notación con notación me refiero a una escritura una forma de escribir este es el símbolo de raíz sé que lo habían visto en su calculador alguna vez o por ahí en alguna parte y esta escritura se le conoce como radical a este símbolo el que yo llamo radical esta escritura envuelve a un número sobre el cual yo estoy aplicando este radical que a su vez se llama radicando entonces el radicando es el numerito que va dentro de este radical o de esta raíz si vamos a utilizar radical y raíz como sinónimo o sea como casi sinónimo yo sé que la mayoría de la gente pregunta por la raíz de un número y eso está bien está utilizando la notación de radical y luego este numerito al cual yo le estoy aplicando esta radical me da como resultado una raíz que para todos los efectos de octavo básico siempre vamos a estar hablando de la raíz cuadrada de un número el cuadrado no es antojadizo sino que tiene que ver con la forma en que nosotros obtenemos esta raíz que vamos a pasar a ver a continuación entonces este es el esquema donde lo estamos moviendo tenemos este símbolo que es el símbolo de el radical donde tenemos que envuelve un número es decir deja un número dentro que se llama radicando y el resultado de esa operación se llama raíz y que tal como les dije específicamente esto raíz cuadrada porque porque les dije que cada vez que nosotros quisiéramos resolver una raíz de este tipo que también son raíces cuadrada lo que tenemos que pensar es lo siguiente deben pensar en un número que que elevado a 2 me dé a esa es la forma de resolver una raíz cada vez que yo quiero resolver la raíz de un número tengo que pensar en qué número al cuadrado me da a de ahí ese concepto de elevar al cuadrado es que se relaciona con la raíz cuadrada si por eso a ésta se les llama raíces cuadradas si ustedes buscan en cualquier parte esta raíz se llama raíz cuadrada eso no quita que existan otras raíces si existen raíces cúbicas raíces cuartas etcétera etcétera pero no estamos sólo nos vamos a quedar con la raíz cuadrada de un número y porque es cuadrada porque yo para resolverla debo pensar en un número a b que elevado a 2 me de a entonces por eso cuando ustedes le presentan como por ejemplo raíz de 16 yo como encuentro la raíz de 16 tengo que pensar en qué número al cuadrado a mí me da 16 entonces aquí me doy cuenta que es el número cuadrado en 4 y ahí acabo de resolver una raíz si ahí encontré la raíz de 16 ahora la raíz de 100 qué número al cuadrado me da 100 10 porque 10 x 10 es 100 y así resuelvo estas operaciones así yo encuentro las raíces de los números que estamos viendo números que por el momento siempre van a ser números naturales por si acaso y vamos a trabajar o tratar de trabajar con números que sean cuadrados perfectos es decir números a los cuales yo le pueda calcular su raíz de forma exacta porque también habíamos dicho en la clase anterior que teníamos dos tipos de raíces las raíces exactas y las raíces inexactas y ejemplos de raíces tan estas son las dos que están allá abajo porque porque el resultado es un número natural exacto yo podría decir en cambio hay raíces que son distintas donde yo no voy a poder encontrar el número tan fácilmente si de hecho para octavo nosotros no vamos a poder encontrar el número simplemente por ejemplo la raíz de 5 qué número multiplicado por sí mismo me da 5 es un decimal de hecho un decimal súper especial que algún día vamos a ver o por ejemplo la raíz de 2 qué número que he multiplicado por sí mismo me da 2 ninguno o sea ninguno que conozcamos dentro de los naturales por eso se dice que no son exactas en cambio raíz de 25 si es que la noto por acá claro que exacto porque efectivamente existe un número natural que al cuadrado me da 25 y ese número es el 5 a eso me refiero con tipos de raíz entonces para seguir trabajando sobre este tema y comenzar a ver las propiedades es que tenemos la siguiente diapositiva dice recuerda que las propiedades nos ayudan a simplificar las operaciones con radicales y hacer más fácil más fácil en nuestros cálculos si este es el único objetivo de aprender propiedades que todo sea mucho más simple por eso puse acá abajo que las propiedades te quieren ver feliz porque eso es lo que quieren las propiedades solo quieren simplificar tu trabajo es una serie de reglas que ocurren siempre por eso hay ciertas condiciones a veces que tienen que cumplir estas propiedades pero estas propiedades se cumplen siempre de tal forma que cada vez que tú trabajes con en este caso radicales que puedas simplificar todo tu trabajo si ese es el fin de las propiedades al igual que la de las potencias que vimos anteriormente entonces no olviden eso de ahí la importancia del trabajo con las propiedades de las raíces ya dicho esto comenzamos con la propiedad número uno entonces dentro de estas propiedades tenemos son cuatro tenemos la propiedad número uno y qué dice esta propiedad número uno que cada vez que yo tenga la raíz cuadrada de un número que adentro es decir en el radicando está el cuadrado eso va a ser igual a la base de esa potencia así de sencillo es como si se cancelaran el símbolo del radical con el cuadrado y sólo me queda el numerito entonces aquí tenemos una serie de ejemplos para que ustedes me digan cuánto quedaría en raíz de 5 al cuadrado aplicando esta propiedad cuánto me quedaría la raíz de 5 al cuadrado perfecto así de sencillo 5 cuánto me quedaría raíz de 10 al cuadrado 10 bien Ignacio alguien escribió en el chat pero no puedo ver lo que escribió en el chat era Agustín que también dijo 10 maravilloso maravilloso gracias Ignacio y raíz de 20 al cuadrado y Agustín dijo 20 ya perfecto Agustín así de sencillo cada vez que yo me encuentre con una raíz y adentro tenga una potencia que está al cuadrado esto es como si yo pudiese cancelar el radical con la potencia y me quedaría sólo la base de esa potencia que está ahí y esta sencilla cosa es la propiedad número 1 espero que la noten mientras mientras agrego a quien quiere ingresar a temas completos ya pues esta es la propiedad número 1 de raíces que recuerden lo único que quieran es que ustedes sean felices y que sea todo más sencillo ¿ya estamos ok con esto? yo estoy ok ya maravilloso cualquier cosa acuerden me tienen que avisar propiedad número 2 dice ¿qué es lo que dice esta propiedad que es la que está planteada acá? esa de ahí es la famosa propiedad dice que si yo estoy multiplicando dos raíces que son cuadradas en este caso y tengo acá la raíz de un número multiplicado por la raíz de otro número me dicen que esto es igual a que si yo hago sólo una raíz y multiplico los radicandos es decir, todos estos dos números que están separados y los junto bajo la misma operación de la multiplicación dentro de un solo radical eso es lo que me dice esta propiedad sí por ejemplo ¿cómo me quedaría acá raíz de 8 por raíz de 2? 4 ¿4? ya, perfecto o sea, sacaste el resultado al tiro por si acaso pero vamos a verlo aplicando la propiedad pero el resultado que dijiste Ignacio fue correcto de inmediato puedo escribir una raíz completa en donde puedo hacer ingresar estos dos números que son los radicandos de cada radical de cada raíz entonces aquí me quedaría 8 por 2 noten que los tengo todos dentro de una misma raíz es decir, como que fusioné estas raíces y esto, ¿qué me quedaría al final? raíz de 16 ¿y la raíz de 16? ¿cuál es la raíz de 16? y ahí va el 4 ahí va el 4 tal como dice Ignacio perfecto porque 4 al cuadrado me da 16 entonces noten noten la ventaja de trabajar con raíces porque si yo acá quiero hacer esta multiplicación y a mí me preguntan la raíz de 8 la raíz de 8 resulta que es inexacta y además está multiplicado por la raíz de 2 que también es inexacta entonces no podría hacer nada más acá ¿sí? si es que no sé cómo trabajar con eso pero resulta que tengo una propiedad que a mí me indica que puedo dejar todo bajo una sola bajo una sola bajo un solo radical es decir, esta nomenclatura de raíz y puedo multiplicar los radicandos que están adentro y eso me da 16 y luego puedo calcularlo entonces esa es la ventaja de trabajar con propiedades ¿qué me quedaría dentro de esta sola raíz? en este caso de acá el caso 1 este el caso 2 ¿qué me quedaría adentro de esta raíz? 5 por 5 perfecto Ignacio 5 por 5 eso sería igual a qué cosa? 25 raíz de 25 y eso sería igual a qué cosa? 5 maravilloso Ignacio maravilloso entonces nuevamente pasamos de que nosotros teníamos raíz de 5 que es inexacta multiplicada por otra raíz de 5 que también es inexacta pero aplicando las propiedades nosotros nos damos cuenta que puedo dejar todo dentro de esta gran raíz que es como la fusión de las dos y solo multiplico los radicandos y me da 25 y por lo tanto la raíz de 25 es 5 entonces insisto que esto es como la gracia un poco de utilizar las propiedades ojo esto solo es válido con la multiplicación bueno después tengo una amiga que especifico esto para que no crean que todas las operaciones pasen lo mismo esto pasa solo en dos casos que son súper especiales que es multiplicación y división en el resto de los casos suma y resta no ocurre esto yo no puedo hacer esto pero ya vamos a detallar más allá lo otro que me interesa que vean es lo siguiente nosotros estamos utilizando esta igualdad como en ese sentido es decir tenemos cosas que están separadas y las transformamos en una cosa que está unida ya nosotros tenemos que entender que cada igualdad siempre puede ser leída en ambos sentidos esa es la gracia de la igualdad lo que está al lado izquierdo es igual a lo que está al lado derecho entonces yo también puedo aplicar esta operación a la inversa es decir algo que esté unido lo puedo separar y aquí es donde vienen cosas que son un poco más complicadas porque requieren como de cierto ingenio que es la siguiente pero me interesa que sepan que lo pueden hacer esta raíz de 20 yo la podría escribir de una forma separada como 4 por 5 porque 4 por 5 es 20 y luego aplicando la propiedad de raíces yo podría separar estas raíces en una multiplicación ¿por qué? porque estos números al interior se están multiplicando por eso lo puedo hacer ¿y cómo me quedaría? raíz de 4 por raíz de 5 la raíz de 4 es exacta es 2 y la raíz de 5 no es exacta así que queda como raíz de 5 por lo tanto esto me quedaría como 2 por raíz de 5 y esto es algo que se va a utilizar mucho en cursos más avanzados cuando nosotros tratemos de sumar raíces pero para sumar raíces yo tengo que primero trabajar y lograr simplificar estas raíces como la que está acá en la raíz de 20 entonces lo que me interesa es que entiendan que o pueden desde raíces que están separadas multiplicándose juntarlas dentro de una sola gran raíz o bien raíces que estén multiplicándose adentro subradicando las puedo separar en dos raíces que también se estén multiplicando esa es como la lección de esta propiedad ¿alguien está copiando? ¿avanzo? termina de copiar ¿está listo? yo soy pero esto lo dejaste y después lo subí a YouTube sí, pero se demora un poco lo subí por si acaso avanza ¿avanzamos? sí ya me dicen si quieren que devuelva en algo ya propiedad número 3 tal como les había adelantado estas propiedades de raíces están diseñadas para la multiplicación y la división de raíces entonces ¿qué es lo que ocurre si yo tengo una división de raíces en este caso puedo dividir los radicandos tal como está presentado acá manteniendo obviamente el orden del divisor y el dividendo ¿sí? tienen que eso estar ordenados entonces aquí yo tengo que la raíz de A dividido la raíz de B puede quedar igual que esto escrito dentro de una gran raíz en donde yo paso a dividir los radicandos así de sencillo entonces aquí tenemos un ejemplo raíz de 8 dividido raíz de 2 noten nuevamente como esto resuelve el que la raíz de 8 es un número que no es exacto la raíz de 2 también es no exacto pero si yo uno esto dentro de una división me quedaría la raíz de 8 dividido 2 eso es igual a la raíz de 4 y eso es igual a 2 es decir noten como logré resolver algo que en un comienzo yo no tenía como resolver esa es la importancia de lo que estamos viendo ¿cómo me quedaría la raíz de acá? el 2 ¿raíz de qué? 25 dividido perfecto Ignacio 25 dividido en 5 y eso es 5 perfecto y la raíz de 5 no es exacta así que queda como raíz de 5 no tengo nada más que hacer ahí acá raíz de 16 dividido raíz de 4 me va a quedar la raíz de 16 dividido 4 ¿sí? eso es igual a la raíz de 4 eso es igual a 2 ¿sí? entonces eso es lo que estamos nos estamos dedicando a hacer aplicar raíces insisto que solo se aplican en multiplicación y división ¿ya puedo avanzar? Ignacio me indica cuando avanzamos y cuando no yo terminé no sé si lo otro no han terminado no han terminado no sé no chiquillos no se tiene que hablar por chat o por micrófono para saber cómo están no sé si la UTIN dice que terminó ya no sé si está muy atrás no sé si no sé qué onda ya entonces y la última propiedad en la número 4 pero acá quería hacer un hincapié en la propiedad número 3 nosotros la vemos como división tal como está presentada acá ok funciona pero solo dice recuerda que las fracciones pueden ser entendidas como una división es decir que yo también puedo aplicar esto a la nomenclatura de fracciones recuerden que cada vez que yo tengo una fracción es lo mismo que estar viendo una división ¿sí? una de las formas de entender una fracción es mediante una división entonces yo también puedo hacer lo mismo acá tengo una raíz de un número partido la raíz de otro número yo puedo dejar todo eso dentro de una misma raíz y solo escribo como fracción los números eso es como algo importante que tienen que tener en consideración porque de repente no todas las divisiones salen de esta forma sino que podría salir como fracción y después ya en primero medio hacia adelante solo se trabaja con formato de fracción es decir como que la escritura con división ya se comienza a perder y pasamos un poco a las fracciones entonces me quiero como adelantar un poco para que lo tengan en consideración ¿sí? la división o sea las fracciones también son entendidas como divisiones dicho eso voy a hacer ingresar a alguien que quiere ingresar es familia ya entonces estamos aquí en la propiedad número 3 que les había dicho que esta puede tener dos formas de ser escrita como división o como en su forma de fracción pero representan lo mismo es decir se aplica el mismo concepto la misma propiedad ahora pasando a la propiedad número 4 tenemos lo siguiente ¿qué es lo que dice? que si yo tengo una raíz cuadrada como potencia de exponente n ese exponente puede pasar adentro y ser parte del radical o sea del radicando disculpen noten como este n puede ingresar y ser el exponente de este número a eso es lo que me dice y a su vez si es que yo quisiese podría ser lo contrario si yo tengo un número lo cual está siendo elevado por un número n yo podría sacarlo de la raíz si quisiera y ese n pasa a elevar a toda mi raíz ¿sí? por eso están los paréntesis acá porque el n lo que está haciendo está siendo exponente de toda esta base que es una raíz entonces eso es lo que dice esta primedad por ejemplo ¿cómo me quedaría este caso? raíz de 2 elevado a 2 quedaría 2 elevado a 2 al cuadrado ¿sabes? quedaría raíz quedaría raíz de 2 elevado a 2 eso porque este ingresó y eso ¿cuánto es? ¿cuánto es 2 elevado a 2? 2 2 elevado a 2 es 2 o sea no es 4 4 perfecto y la raíz de 4 ahora sí 2 2 listo resolví eso ¿cómo quedaría el segundo ejemplo? ya que lo diga otro no quiero seguir hablando raíz perfecto raíz de 3 elevado a 2 ¿y ahí cómo me quedaría? ¿cuánto es 3 elevado a 2? 9 9 o sea me queda raíz de 9 y la raíz de 9 3 3 Ignacio terminó hablando igual de ahí el último pero aquí vamos a aplicar dos propiedades vamos a aplicar esta propiedad y la propiedad 1 ¿por qué? yo voy a hacer el primer paso esto me quedaría lo mismo que raíz de 4 elevado a 2 ¿y eso cuánto es? de inmediato aplicando la propiedad 1 ¿qué decía la propiedad 1? recuerden que si yo tengo la raíz de un número el cual está siendo elevado al cuadrado ¿qué pasa? se elimina el el ¿el radical? ¿qué es lo que pasa? ¿o cuánto me quedaba al final? según la propiedad 1 el Antonio dijo el resultado es el mismo que el número sin llegar al cuadrado ya perfecto Antonio es 4 recuerden que la propiedad 1 voy a retroceder me dice que si yo tengo la raíz de un número que está al cuadrado eso sigue siendo el mismo número perfecto vamos a ver quién quiere ingresar ahora que termine de escribir Dios voy a echar este activo perfecto Antonio ahora recién leí lo que estaba escribiendo ya entonces esas son las cuatro propiedades que tienen las raíces ¿sí? recuerden solo para multiplicación y división y por eso generé esta diapositiva que dice por favor nunca hagas esto o sea esto es lo que no deben pensar esto está mal ¿sí? esto está súper mal esto es mal no ¿qué cosa está mal lo que pasa? es mal pensar que la raíz de A más la raíz de B es igual a la raíz de A más B es decir no se pueden sumar raíces de esta forma no se pueden restar raíces de esta forma esto no es igual a lo que está acá por eso este signo con el igual tachado igual tachado yo porque las propiedades de raíces solo se aplican para multiplicación y división ya ya perfecto aclarado eso podemos continuar porque era lo más importante porque muchas veces las personas creen que esto es correcto pero no o sea uno suele ver yo como profesor suelo ver que dicen que raíz de 2 más raíz de 10 es igual a raíz de 12 y no no esto no es cierto esto es falso esto no se hace para que estén súper claros solo multiplicación y división lo siguiente dice la única forma de sumar raíces es si tienen igual radicando eso es como si es que yo quisiese en algún momento sumar raíces la única forma y de verdad este el único es es real la única única de verdad la única forma es si es que los radicandos es decir los elementos que están dentro son iguales por ejemplo si yo tengo la raíz de A más raíz de A efectivamente tengo dos raíces que tienen el mismo radicando por lo tanto las puedo sumar y como las sumo tal como sumo cualquier letra en álgebra recuerden que en álgebra si yo tengo una A más otra tengo dos A si es que en álgebra yo tengo B más B más B en realidad yo tengo tres B así así que si acá yo tengo raíz de A más raíz de A lo que yo tengo es dos raíz de A este dos raíz de A recuerden que lo que oculta es una multiplicación solo que después con el tiempo se empieza a dejar de omitir la multiplicación pero es dos por raíz de A entonces aquí yo puedo empezar a sumar cosas por ejemplo si tengo raíz de dos más raíz de dos lo que tengo en realidad no es raíz de cuatro sino que es dos veces raíz de dos si yo tengo raíz de seis más raíz de seis lo que yo tengo en realidad es dos raíz de seis y es la única única forma de yo poder sumar o restar raíces eso es lo que tenía que estar como súper claro entonces ¿qué es lo que viene ahora? corresponde es su trabajo o su parte de trabajo individual ¿qué es lo que tienen que hacer? la ficha número doce ítem dos e ítem tres solo eso entonces aquí tenemos dos ejemplos de ficha del ítem dos e ítem tres que mostraría que viésemos me interesa resolver por ejemplo este que está acá el de ¿qué podría hacer yo para resolver esto? ¿cómo yo resuelvo raíz de seiscientos veinticinco dividido raíz de veinticinco dividiendo cinco por cinco veinticinco exacto tal como dijo Ignacio es decir yo voy a juntar todo dentro de una gran raíz y me va a quedar seiscientos veinticinco dividido veinticinco y la pregunta Ignacio que te devuelvo es ¿cuánto es seiscientos veinticinco dividido veinticinco? yo sé que tú yo sé que tú sabes yo sé que tú tú puedes saber veinticinco maravilloso Estefi veinticinco ¿y cuánto es raíz de veinticinco? cinco maravilloso y ahí acabo de resolver este problema es decir que la raíz de seiscientos veinticinco dividido la raíz de veinticinco me da efectivamente cinco y ahí acabo de aplicar propiedades entonces lo que se pide en todo este ítem es aplicar las propiedades o bien calcular raíces cuadradas de forma directa ¿sí? díganlo Mister ¿y si se hace la multiplicación se hace lo mismo pero con la multiplicación? exacto se escribe una raíz y se multiplica lo de adentro y ojo Estefi que se hace una multiplicación y división ¿qué pasó? que solo se aplica en multiplicación y división esto por si acaso ¿y qué deben hacer en el ítem 2? dice resuelve reduciendo las raíces y acá tenemos un ejemplo bueno aquí hay muchos ejemplos pero me gustaría partir con uno o sea me gustaría hacer uno que es más complejo el de sí porque la está muy simple ya ¿qué es lo que creen que deben hacer acá? ¿por dónde lo pienso resolver? como un ejercicio combinado así exacto hay que partir con la multiplicación perfecto acá tengo una multiplicación ¿y qué más después? después seguí a la división ya ok multiplicación y división tiene la misma prioridad perfecto y después hago el resto de las operaciones ya perfecto entonces ¿cómo me quedaría esto que está acá? me quedaría raíz de 32 más ¿cómo me quedaría esas raíces que están ahí? raíz de 5 por raíz de 10 raíz de 50 perfecto raíz de 50 maravilloso menos ¿cuánto es la raíz de 684 dividido raíz de 8? 98 perfecto raíz de 98 menos raíz de 8 ya perfecto ahora ¿qué podría hacer? ¿puedo sumar esas raíces y rastarlas? ¿así como están? ¿no? ¿no? no sé no 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 porque no tienen igual radicando recuerden que la única forma en que yo puedo sumar o rastar es que estas raíces tengan igual radicando y tengo un 32 tengo un 50 un 98 y un 8 que claramente por ningún lado son iguales así que lo que yo puedo hacer es tratar de que esos radicandos es decir lo que está dentro de la raíz sean iguales y ustedes se preguntarán ¿cómo? de la siguiente forma y esto es algo que se va generando o se va realizando con la práctica en la medida que ustedes resuelven raíces ¿sí? miren lo que voy a hacer miren lo que voy a hacer con la raíz de 32 la voy a escribir acá arriba raíz de 32 entonces aquí es bueno que ustedes tengan una hojita aparte donde trabajar eso a algunos de ustedes se les ocurre una multiplicación de dos números que den 32 de tal forma que uno tenga una raíz exacta uno de esos dos números que me dicen es decir estamos pensando en dos números que multiplicados me dan 32 y donde uno de estos números solo uno sea o tenga una raíz exacta ¿qué números multiplicados dan 32? 4 por 8 4 por 8 ¿ya? ¿sí? es decir que esto podría ser 4 por 8 4 por 8 ya esto me sirve ¿sí? ¿por qué? porque el 4 sí tiene raíz exacta y el 8 no tiene raíz exacta pero no importa ¿existe alguna otra forma de expresar este número 32 con una multiplicación en donde al menos uno tenga raíz exacta? 2 por 16 maravilloso 16 por 2 listo ¿qué es lo que hice? tenía un número que ahora lo escribí como una multiplicación de dos números ¿qué propiedad puedo aplicar acá? ¿qué podría hacer? ¿o para qué separe este número? ¿qué propiedad es la que quiero aplicar? 16 16 ya recuerden la propiedad que quiero aplicar acá al igual como yo puedo unir raíces que se están multiplicando yo puedo separar raíces que se están multiplicando y esto me quedaría como raíz de 16 por raíz de 2 ¿y cuál es el sentido de hacer esto? es que ahora la raíz de 16 yo la conozco la raíz de 16 es 4 y la raíz de 2 sigue siendo raíz de 2 por lo tanto me queda 4 por raíz de 2 entonces ¿qué fue lo que hice? que este raíz de 32 lo transformé en 4 por raíz de 2 más la raíz de 50 también la voy a transformar la voy a escribir acá arriba raíz de 50 es igual ¿qué es lo que quiero hacer chiquillos? quiero que todas mis raíces queden con alguna raíz de 2 para yo poder sumarlas porque recuerden que la única forma yo de sumar raíces es que tengan que tengan igual radicando ¿sí? eso es lo que estamos haciendo estamos transformando aplicando propiedades las raíces para yo tener igual radicando dentro de estas raíces que estamos trabajando entonces ya que tengo en la mente que quiero formar raíces de 2 el 50 como multiplicación ¿de qué número podría escribirlo? 25 por 2 25 por 2 perfecto aplico la propiedad puedo separar las raíces me quedaría raíz de 25 por raíz de 2 la raíz de 25 es 5 y multiplicado raíz de 2 por lo tanto esta raíz de 50 se transformó en 5 raíz de 2 noten como ya tenemos algo con raíz de 2 y tenemos otra cosa con raíz de 2 es decir las vamos a poder sumar de alguna forma menos el 98 vamos a trabajar acá la raíz de 98 ¿existe alguna multiplicación de números que me dé 98? 49 por 2 gracias Ignacio o sea esto es 49 por 2 aplicando propiedad de la multiplicación de raíces así como las puedo juntar también las puedo separar me quedaría raíz de 49 por raíz de 2 la raíz de 49 ¿cuánto es? 7 7 raíz de 2 me quedaría esto recuerden que 7 raíz de 2 es lo mismo que decir 7 por raíz de 2 estoy omitiendo el signo por pero yo sé que hay una multiplicación entonces esto me quedaría 7 raíz de 2 menos la raíz de 8 que la voy a trabajar acá abajo ¿existe una multiplicación de números que me dé 8? 4 por 2 4 por 2 perfecto 4 por 2 noten que siempre estamos buscando uno de los números que tenga o que sea un cuadrado perfecto para yo sacarle la raíz por eso no es que cualquier combinación de estos números sirva sino que algunas combinaciones que sirven y otras que no entonces 4 por 2 esto me quedaría aplicando la propiedad de raíces oh escribí 5 borrador ahí sí me quedaría raíz de 4 por raíz de 2 y eso me quedaría al final la raíz de 4 yo sé que es 2 y la raíz de 2 sigue siendo raíz de 2 porque no es exacto o sea la raíz de 8 se transformó en 2 raíz de 2 entonces hay todo un trabajo que hacer descomponiendo raíces y esta descomposición solo se hace teniendo en claro el objetivo de que si yo quiero sumar o restar raíces debo buscar la forma de que los radicandos es decir lo que está dentro de la raíz sean todos iguales porque la única forma de yo poder sumar raíces entonces noten lo que logramos dejamos todo lo que está dentro de las raíces con el número 2 maravilloso porque ahora sí yo puedo juntar todo esto y sumarlos y sumo tan como sumaría las letras de álgebra como les dije sumar raíces es como sumar cosas de álgebra si yo tengo 4 raíces de 2 y le sumo 5 raíces de 2 ¿cuántas raíces de 2 tengo? no entendí que si yo tengo en la parte de acá estamos viendo voy a marcar con destatador si yo tengo 4 raíces de 2 y le sumo 5 raíces de 2 ¿cuántas raíces de 2 tengo? tengo 4 raíces de 2 perfecto 9 raíces de 2 tengo ahí ¿sí? listo hasta acá tengo 9 si a ese 9 raíces de 2 le resto 7 raíces de 2 ¿cuánto tengo? 2 2 2 raíces de 2 y si a esas 2 raíces de 2 les resto 2 raíces de 2 ¿cuánto tengo? 0 0 0 por lo tanto el resultado es 0 oh tanto para eso tanto para 0 pero se dan cuenta como acá sumamos las raíces de 2 tal como si fuesen cualquier elemento del álgebra recuerden que en álgebra cuando yo tenía letras y si yo tenía 4A más 5A esto al final me daba yo sumaba los numeritos y la letra se mantenía o sea tengo en el fondo 9A ya ocurre lo mismo con las raíces si yo tengo raíces que todas tengan obviamente igual radicando que es lo importante simplemente sumo los coeficientes es decir los numeritos que están fuera por eso al final me quedó que 4 más 5 dígame este fin y si no tiene mismo radicando ¿está malo? es que yo no los puedo sumar si no tienen distinto radicando por ejemplo este fin voy a escribirlo acá al medio con otro color para que lo veas color de lápiz si es que en algún momento tú tuvieses una operación ¿cómo? raíz de 2 más raíz de 3 más 2 raíz de 2 ¿cuál es el resultado de esta operación? si es que en algún momento apareciese tú aquí tienes que sumar solo lo que puedes sumar es decir la raíz de 2 con la raíz de 2 que está acá ¿cuántas raíces de 2 te quedarían? si acá tienes una raíz de 2 y acá tienes dos raíces de 2 ¿cuánto te quedaría? 3 perfecto con seguridad te quedarían tres raíces de 2 pero la raíz de 3 no la sumaste con nada y no la puedes sumar y te quedaría más raíz de 3 y eso queda así es decir ya no puedo seguir juntando más estas raíces ¿eso solo? eso queda ahí sí porque ya no puedes seguir juntando entonces en este ítem que es el ítem 3 que es como el más complejo porque requiere aplicar varias propiedades y el estar súper atento a cómo yo raíces como la raíz de 32 la raíz de 50 la raíz de 98 o la raíz de 8 las puedo transformar mediante el uso de las propiedades en algunos elementos que me permitan reducir esta expresión entonces para cerrar la grabación y que ustedes pasen a trabajar y puedan realizar consultas es que tengo el siguiente resumen de partida de entender el concepto de la raíz cuadrada de un número saber qué es lo que estoy buscando pensar siempre en que cuando a mí me preguntan por la raíz cuadrada de un número lo que debo pensar mentalmente es en un número que elevado a 2 me dé el número que está en el radicante ¿sí? recordar los nombres de cada uno de los elementos recuerden que el radical se le llama al símbolo sobre el cual aplicamos la operación o sea el símbolo que denota la operación y el radicando es el elemento que está dentro sobre la cual se está aplicando dicha operación y obviamente la raíz es el resultado de eso la importancia de las propiedades también tener repasar muy bien las propiedades saber cómo se aplican y súper importante recordar que no existen propiedades para la suma y resta de raíces solo multiplicación y división la única forma de yo poder sumar raíces es que tengan igual radicante entonces dicho eso jóvenes es que ustedes pueden pasar a su trabajo individual entonces voy a estar resolviendo dudas de ítem 2 y 3 de la guía por si acaso solo esos dos necesito hay un ítem 4 pero no es necesario que lo hagan solo me interesa el 2 y el 3 ¿2 y el 3? ¿cómo? ¿el 2 y el 3? el 2 y el 3 sí eh ya eh profe yo me voy a ir ¿me puedo ir? si no tienes dudas si no te puedo mantener prisionera de esto no si entendían ya sí tienes que hacer las cosas aguardas eso es lo más importante si las 2 y el 3 si que estén muy bien chau chau chau